Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo otra vez vamos a hacer peinados y esta vez quise traerles dos peinados para regreso a clases, pero recogidos porque ustedes siempre me dicen que no pueden ir al colegio con el cabello suelto y ya saben que tenemos un montón de vídeos acerca de peinados, por si quieren inspirarse, por si no sienten que estos dos sean para ustedes pueden dar clic a la lista que está acá y ahí van a poder ver todos los peinados que hemos hecho y además quise traerles en esta ocasión un maquillaje súper rápido que pueden hacer en 5 minutos en la mañana para el colegio, para la universidad, para el trabajo, algo muy 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 sencillo aunque siéntoles sincera ahorita le agregué el delineador y me gusta muchísimo más pero como sé que en algunas escuelas tampoco se puede llevar tanto maquillaje, en fin como ya saben en estos vídeos prefiero dejarles el minuto exacto donde empiezan los peinados y donde empieza el maquillaje por si les interesa más una cosa que la otra así que aquí están los tiempos y también en el comentario fijado se los voy a dejar y sin más preámbulos vamos a empezar el primer peinado es mi favorito, es muy fácil de hacer y se demora 2 segundos lo único que tenemos que hacer es dividir nuestro cabello por la mitad hasta la parte de atrás para que nos queden dos secciones y ustedes saben que a mí me gusta separarlas lo que vamos a hacer es separar una sección delgadita de la parte de arriba y vamos a empezar a hacer una trenza de dos, ya saben cuál es pero lo que vamos a hacer es que cada vez que pasamos el pelito de adelante hacia atrás vamos a añadir más cabello entonces el mechoncito que está adelante es el único que toma cabello el de atrás no entonces si se dan cuenta voy a ir poco a poco agregando cabello a la trencita y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos a esta parte una vez acá lo que hacemos es tomar un gauchito y sujetar nuestra coletita yo quise apretarlo un poquito y ya básicamente esto es lo único que hay que hacer voy a repetirlo en el otro lado y prefiero mostrárselos acá igual tomo una sección de cabello luego otra de la parte de atrás y voy a empezar a pasar el cabello de adelante sobre el cabello de atrás y cada vez que vuelvo a pasar el mechón de adelante tomo un poco más de cabello y así vamos añadiendo poco a poco más cabello a la trenza hasta llegar a la parte de abajo de la cabeza otra vez atamos con una liguita y ustedes pueden dejar el peinado hasta acá pero a mí la verdad me gusta sacar estos baby hairs que nunca están ni adentro de la trencita ni afuera de la trencita así que preferí peinarlos por la parte de afuera y simplemente pasé la peinilla justo por el borde si ustedes toman demasiado cabello hacia donde está la trenza lo más probable es que se despeinen y no queremos eso y listo, este sería el resultado yo la verdad lo amé y para el segundo peinado vamos a dividir nuestro cabello en dos secciones pero esta vez lo hice por uno de los costados y vamos a dividir nuestro cabello nuevamente pero esta vez desde la parte de arriba hacia abajo justo por delante de las orejas y cuando ya tengamos estos dos mechoncitos separados vamos a hacer algo así como una diadema con el cabello entonces tenemos que súper aplanar esta parte de hecho si ustedes tienen laca o un poquito de gel les recomiendo que lo usen porque se va a ver mucho mejor y luego lo que tenemos que hacer es sujetar estos dos mechoncitos por la parte de atrás yo lo que hice fue recoger primero el cabello para que no se mezclara todo y con un cauchito até los dos mechones y si ustedes quieren y los dejan usar el cabello suelto pueden simplemente dejarlo hasta acá peinan su cabello y ya lo tendrían pero en este caso simplemente lo recogí en una moñita medio alta para esta moñita sí les aconsejo que la peinen un poquito y luego la sección que quedó de la parte de abajo de lo que habíamos atado anteriormente también lo puse dentro de la moñita y eso es todo realmente son demasiado fáciles, muy sencillos creo que no les va a tomar ni 5 minutos en la mañana y van a quedar preciosas para el maquillaje vamos a hacer algo supremamente sencillo y bastante rápido porque en las mañanas, seamos sinceras no tenemos mucho tiempo para hacernos algo demasiado elaborado así que lo primero que vamos a hacer obviamente es hidratar y aplicar mi bloqueador yo ya lo hice pero voy a aplicar agua de rosas para refrescar un poquito el rostro ahora vamos a pasar con la piel y acá hay varios trucos número uno, puedes usar una BB Cream número dos, puedes usar tu primer solamente y tercero, si definitivamente no te quieres ir con la cara lavada lo que puedes hacer es mezclar un poquito de tu base con un poquito de primer y de esta manera vas a bajar la cobertura de la base así que como yo no tengo una BB Cream eso es justamente lo que voy a hacer voy a aplicar un poquito de base y un poquito de primer y cuando ya los tengas bien mezclados los puedes aplicar en tu rostro y yo lo voy a hacer con una brochita y le voy a poner un poquito de agua de rosas si tú tienes una esponjita creo que es muchísimo más fácil y ahora vamos a aplicar un poquito de corrector porque obviamente cuando estamos estudiando la mayoría de las veces trasnochamos y hay ojeras lo que voy a hacer es aplicar muy poquita cantidad porque la idea tampoco es dejar la piel demasiado cargada y simplemente con el dedito voy a difuminar así y se dan cuenta que nada más con esto en dos segundos iluminamos y realzamos toda la parte del ojo y eso mismo vamos a hacer en el otro lado listo, ahora vamos a pasar con las cejas obviamente como no nos vamos a hacer nada demasiado elaborado lo único que voy a hacer es peinarlas y no sé si ustedes alcanzan a notar pero esta ceja mía es ligeramente más corta que esta así que lo que voy a hacer es rápidamente con el Precisely de Benefit simplemente voy a rellenar listo, ¿qué vamos a hacer ahora? si tú tienes piel seca puedes omitir completamente este paso pero yo que tengo piel mixta, grasa obviamente tengo que sellar porque si no a lo largo del día van a salir brillitos y se pueden hacer pliegues en todo el rostro no queremos eso así que voy a sellar simplemente con una brochita grande y yo estoy utilizando esta paletita de Saison que para todos los días está muy 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 bien y tomo este de acá que es el polvo compacto un poquito nada más y luego lo aplico por todo el rostro siguiendo con el rostro voy a aplicar ligeramente un poquito de contorno y lo voy a mezclar con un poquito de bronzer y voy a poner una capa muy ligera por todo el rostro y la idea acá no es definir simplemente es darle un poquito de color al rostro para que no se vea tan pálido y por último para terminar con el rostro voy a tomar un poquito de blush yo siempre aplico mi blush desde acá y hacia arriba igual acá hacia arriba para los ojos vamos a definir ligeramente la mirada y lo que voy a hacer es utilizar la paleta de Laura Sánchez voy a mezclar este tono de acá con el cafecito más oscuro y voy a tomar una brochita difuminadora tomo un poquito de producto y solo lo voy a aplicar en la esquina exterior del ojo lo que pueden hacer es aplicarlo primero a toquecitos y una vez que ya lo tengan posicionado lo van difuminando hacia adentro y ahora para terminar de difuminar voy a tomar el mismo polvo con el que sellamos todo el rostro y una brochita que sea un poquito más amplia simplemente para terminar de integrar toda la sombra en el párpado una vez hayamos terminado de difuminar toda la sombra lo que vamos a hacer es encrespar las pestañas y aplicar un poquito de máscara de pestañas un tip para que no ensucien su párpado cuando se están aplicando la máscara de pestañas es que pongan el espejo desde abajo de esa manera las pestañas van a estar más separadas del párpado y así al momento en el que suben el cepillito no se van a untar y lo que hice fue poner máscara de pestañas solamente en las pestañas de arriba para no cerrar todo el ojo porque cuando aplicamos en las pestañas de abajo el ojo se ve un poquito más redondo y lo que quiero es que la mirada se vea más alargada y por último lo que vamos a hacer es tomar un poquito de labial rojo voy a poner un poquito nada más y voy a difuminar con mi dedo y al toque final un gloss y listo, este sería el maquillaje completamente terminado rápido, fácil, práctico no necesitas casi nada de productos de hecho la sombra si quieres la puedes hacer simplemente con tu bronceador y eso es todo y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho cuéntenme cuál de los dos fue su peinado favorito y si les gustó el maquillaje a mí la verdad es que me parece súper fácil de hecho yo usualmente no me maquillo pero cuando lo hago y debo salir muy rápido ese es el maquillaje que suelo usar les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!